Música Mejorar la calidad de vida de los bonaverenses con la efectiva prestación del servicio de agua y los efectivos de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Buenaventura, SAP, que dirige Ofigenia Salazar. De allí que desde la Coordinación de Acueducto y Alcantarillado se han programado y puesto en marcha unas maniobras especiales, las cuales han permitido que hogares que nunca habían percibido el servicio de agua en óptimas condiciones, hoy por hoy puedan contar con unas mejoras en las condiciones de precisión y continuidad en el suministro. Javier Andrés Herrera Aguilar indicó que continuarán desarrollando las mejoras operativas para que cada vez sean más las familias que puedan disfrutar del preciado líquido en sus casas. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad bonaverense, la Coordinación de Acueducto y Alcantarillado de nuestra empresa ha programado y ha puesto en marcha unas maniobras especiales. Estas maniobras especiales han permitido que lugares u hogares que durante mucho tiempo no han percibido el servicio de acueductos, hoy por hoy puedan disfrutar de unas mejoras en las condiciones tanto de presión como de tiempo de servicio. Es importante destacar que continuaremos implementando nuestras mejoras operativas para que sean muchos más los hogares que puedan disfrutar de las mejoras del servicio de acueductos. Starling Arteaga, líder comunitario de la Ciudadela San Antonio, precisó que se ha mejorado la prestación del servicio a partir de las mesas de trabajo que se han venido desarrollando con la comunidad y hoy ven con satisfacción las mejoras que se han venido registrando porque en sectores donde el agua no llegaba, están teniendo el preciado líquido en sus hogares. A veces, en ocasiones con más presión, pero lo único cierto es que sectores donde hace más de dos años no llegaba el agua, hoy están recibiendo el líquido en sus hogares, lo que demuestra que el trabajo articulado entre la comunidad y la empresa prestadora del servicio viene dando resultados. De allí que seguirá trabajando de manera conjunta con el propósito de que en las partes altas se optimice el servicio y así alcanzar la meta que a las 1.268 viviendas que existen en la Ciudadela San Antonio puedan contar con el servicio de agua. Que hemos mejorado bastante el servicio a partir de la mesa que hemos hecho, que hemos realizado en el mes de diciembre anterior del 2023 hasta hoy, que estamos ya 30 de abril de 2024, hemos visto esa mejoría, nos hemos acercado a sectores donde el agua no llegaba y hoy ya está llegando el servicio de agua con una poca presión, a veces llega con mucha más presión, pero en sectores que tenían más de dos años que el agua no le llegaba, hoy les está llegando, hoy tiene una buena presión. Eso es para que podamos entender de que hemos estado haciendo el trabajo, comunidad y la SAP, hemos estado haciendo un buen equipo y esperamos que continúe y que logremos el objetivo que es por fin volver a tener el servicio de agua las tres o las cuatro horas que la segunda etapa y la primera etapa a los bloques altos por fin le vuelva a llegar el agua, que esa es la meta final para que el servicio del agua mejore en su totalidad a las 1.268 viviendas de la Ciudadela San Antonio. Por su parte, Luz Genit Mondragón, líder de la Junta de Acción Comunal de Brisas del Pacífico, precisó que en la carrera 70 también se ha mejorado la prestación del servicio y agregó que el suministro se está registrando de manera seguida, es decir, con mayor continuidad. Le puedo hablar de la carrera 70 porque Brisas del Pacífico viene desde la 69 hasta la 71. Bueno, en la carrera 70 el ciclo siempre ha sido desde las 7 de la mañana y a veces está hasta las 12 de la noche. En estos momentos hay días que el agua llega en la mañana y está hasta el día siguiente. Por eso decimos que ha mejorado el servicio y de igual manera no está llegando a las 7 de la mañana pero puede ser que llegue a las 10 o las 11 de la mañana pero nos está llegando seguido el servicio acá a Brisas del Pacífico Carrera 70. Michael Fabir Caicedo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Nueva Granada, agradeció a Dios por las mejoras que se han venido registrando en la prestación del servicio de agua en este sector de la ciudad, destacando que en las partes bajas los habitantes han sentido las mejorías en el servicio y agregó que en los sectores más altos también se están evidenciando y reconoció que en medio de las dificultades que aún se vienen registrando se ha venido optimizando la prestación del servicio de acueducto lo que demuestra que se ha venido mejorando sustancialmente. Agregó que esperan que se sigan adelantando las acciones necesarias para continuar en estos procesos de mejoramiento. de manera muy restructuosa y clara. Gracias principalmente al Dios de la vida, el servicio ha tenido una mejoría en el barrio Nueva Granada, en el barrio el cual yo represento. En las partes bajas es de reconocer que el servicio ha llegado y la comunidad ha sentido la mejoría del servicio. Algunas partes altas como las 73 como las 72 y las 71 se ha evidenciado que el servicio le ha estado llegando a la comunidad. En las 74 desde la calle Quinta Sexta en algunos sectores como es la parte más alta de Buenaventura se ha evidenciado de que tal vez está llegando un poco tarde el servicio y en otras que ha presenciado la comunidad que no ha sentido el servicio. Pero hoy reconocemos que el servicio ha tenido una mejoría en Buenaventura, en el barrio Nueva Granada y especialmente pues en la Comuna 12 hoy lo decimos con mucha claridad y expresamos pues que se sigan haciendo las mayores gestiones para poder mejorar el servicio y que toda Buenaventura y toda la parte alta que nos representa pueda llegar al servicio de la mejor manera. Es de anotar que la SAT continuará trabajando en articulación con las comunidades y así seguir avanzando en el desarrollo de acciones encaminadas a garantizar una buena prestación del servicio de agua potable en la ciudad.